¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos al filo de la destrucción, ya que el reino del caos por fin ha llegado. ¡Suscríbete al canal! Puedo jugarlo, si es que consigo un buen computador, ya saben, por favor ayúdenme. En la descripción hay formas de ayudarme y demás cosas. Hasta tengo una cuenta Patreon, por favor. Bueno, después de eso vamos a comenzar... Tu tiempo se ha terminado, hijo de Turotán. El viento trae los gritos de la guerra. El viento trae los gritos de la guerra. Que es asediada una vez más por conflictos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los héroes se alzan para desafiar al destino. Y llevar a sus hermanos a la guerra. Mientras los ejércitos mortales van ciegamente hacia su destino. La sombra ardiente viene a por nosotros. Los héroes se alzan para desafiar al destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Búscame. Vamos al primer capítulo, estas ya las debíais haber visto antes, si es que yo las pude grabar, si no, no. Creo que las busquen aparte, yo las buscaría aparte y las colocaría. Bueno, este es el primer capítulo, entonces es como comienza todo, bueno, capítulo 1, en búsqueda de visiones, en algún lugar de las altiplaticies de Arathis, Trall, el joven jefe de la orca, despierta de su sueño perturbador, vamos a verlo. ¿Qué especie de pesadilla ha sido esa? No ha sido una pesadilla, joven jefe, ha sido una visión. Sígueme, y te revelaré lo que te depara el futuro. No sé qué está ocurriendo, pero seguiré el juego. Bueno, como comenzaron a ver, este es el tutorial, de cómo se juega este juego. Excelente, pareces estar impaciente por ponerte en camino. Sin embargo, antes tienes que aprender cómo dar órdenes a Trall. Prueba a ordenar a Trall que se mueva por el camino en dirección al estandarte más cercano. Bueno, ya será, este es el tutorial, de esa me lo conozco re bien y todos deberían conocerla, así que no le pasa con él, hay que poner cuidado a la vuelta anterior, la vuelta que aparece de fondo, simplemente vamos a jugar. Pero acá el juego explica bien cómo se juega y todo esto. Es un juego muy fácil. Bueno, por lo menos al principio es un juego muy fácil de jugar. Después se meten en los lines o cosas caídas de este juego. ¡Uh! Eso es muy difícil. Mira, tengo mis tropas. Y ahí está los tutoriales, todo esto de cómo funciona, además. Vamos a seguir. Eso es cómo luchar, todo lo enseñan, todo al principio. ¡Ah! La criatura estúpida. Este era solo inexplorador. Mira, acá nos enseñan todas las cosas que tenemos que conocer para poder manejar el juego. Mira, cómo eliminar enemigos, tropas y todo. La buena táctica que yo aprendí jugando más. Este es un juego que ya me lo he pasado, pero quiero grabar. Es que me pesó mucho y quiero grabarlo porque además es muy bonito. No puedo jugar mejor al juego, sería un computador. Ay, sí, no. Y de algo que no enseñe. Uy, esto ya tengo habilidades. Bueno. ¿Qué que diga? El está ahí, el juego se lo pueden descargar, lo pueden comprar, lo pueden descargar, se lo piden como quieran. Veo, a problemas. Después en Plata Fidel, en la tienda que tienen, del creador de este juego, van a estirar ahí, el nuevo descartador. Que ahí une este, y la expansión, une todo. Mira, acá. Chao, bichitos de agua, listo, bueno, listo, vamos a seguir, eso todavía no nos importa ahora, pues sí, eso les va a dejar de interrumpir tanto la voz del juego, y, mis chiquitas, terminados, terminados, sigamos luchando, que nadie muera por el momento, que esto es muy fácil, que si alguien muere, cuál sería que sea el más jugador, la noche, mira que está, acá se miró a la noche, y mira, se activa a esos aulas, realmente rufla, bueno, este juego, yo tenía otro canal, que YouTube me fastidió, me dio una rabia, quería crear muchas cosas, con lo que otras cosas que no me gustaban, que tenía y demás, así crearon un nuevo canal, y aquí comenzaron a jugar este juego desde el principio, para que los que no lo conozcan, lo jueguen, así no importa, pero no vamos a ver a qué los interrumpan tanto, que es un trato de crear el movie básico, y además de que ya lo viven como funciona y todo esto, si tuviera vida para mis soldados, porque no hubieran ni uno, me cae algo, nadie no importa, bueno, sigamos, de verdad, hay que jugar el remasterizado que va a salir el próximo año, pero tengo un computador pésimo y no tengo mucha plata que se diga, no puedo conseguir trabajo o algo en YouTube, me ayuden, y seguramente me pueden ayudar, en Patreon, o Ko-fi, algo, se me entran en la descripción, vean todas las redes sociales que tengo, y todo más, y vamos a ver la historia. ¿Abandonar? ¿Qué es todo esto, humano? Es un mago, es mi mago, es mi mago, es de saber que he visto el futuro, y también la gran sombra ardiente que viene a consumir este mundo, tú también la sientes, ¿verdad? ¿Los demonios regresan? Sí, y llevar a tu gente al otro lado del mar hasta las lejanas tierras de Kalindor es tu única posibilidad de hacerles frente. ¿Pero cómo podemos...? Responderé a todas tus preguntas a su tiempo, joven jefe. Por ahora, reúne a tus guerreros y prepárate para dejar esta tierra. Volveremos a hablar. Nada de esto tiene sentido, pero los espíritus me dicen que debo confiar en él. Bueno, este fue un capítulo corto para presentar los juegos, pues seguiré subiendo más. Entonces es básico, es que el juego me gusta mucho de más, fue de los primeros que pude jugar en más. También tengo un computador pésimo, si no grabé de mejora los juegos, pero tengo este. Así que ya saben, me peguen a apoyar en Pratina, en todo esto, vamos a continuar. Ya está mi puntuación, que no hago mucho, todo esto. Tengo que ver cómo queda el juego renderizado y modos. Bueno, yo antes había intentado grabar este juego, pero no tuve mucho éxito más. Y ahora es una época más... Bueno, pero este juego, porque estaba buscando el Wargat 3, el Wargat remasterizado. Wargat remasterizado porque no en las anteriores, sino este que hice el más reciente. Y si no sabían, ese es el juego preanterior del... ¿Del qué? Del WoW... Del WoW... Del WoW... Del WoW, creo. Pero esto, bueno. Gracias por ver... Miren la descripción, redes sociales y más para que conozcan. Me pueden apoyar y más. Si les gustan los tipos de videos y más, pueden seguirnos. Suscríbete y todo. Ya sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!